muy buenas a todos bienvenidos a Prodiland Santi Moreno al habla vídeo número 13 hoy vamos a aprender cómo restar cuando nos saquen al medio tanto en el lado de la derecha como en el revés así que nos vamos al fondo y os explicamos todos los trucos para no fallar un resto bueno amigos estamos situados ya en la zona de la derecha y vamos a entender que nos sacan al centro siendo un jugador de drive ok la posición de restos siempre la repetimos semiflexión ok muy importante los pies a la altura del hombro y la pala a la altura de la cadera un poquito más bajo porque vamos a defender una bola si si nos sacan al centro el desplazamiento siempre tiene que ser lateral y os voy a enseñar cuáles son los errores más comunes que suceden cuando andamos a por esa bola desplazamiento lateral muy importante y lo correcto es anclar el pie y la pala siempre tiene que estar a la altura de la rodilla derecha en el caso de ser un jugador de un jugador diestro para que nunca golpeemos tarde aquí si haríamos el golpeo y abriríamos y la pala siempre miraría dentro de pista que nos suele ocurrir que en el desplazamiento entremos con la pierna que no es con lo cual no hay equilibrio y es muy complicado sacar el golpe normalmente el jugador se va a caer o va a levantar la bola o todo lo contrario que llegue bien colocado de piernas pero haga un armado muy largo con el armado muy largo estamos haciendo lo mismo que vimos en el vídeo anterior para mirando hacia fuera de la pista y el impacto va a ser normalmente tarde ok con lo cual por favor muy importante desplazamiento y la pala con la mano no hábil siempre enfocando hacia dentro de la pista apoya bien el pie flexión y abro brazos como hemos visto en el revés en los siguientes ejemplos vemos como con un buen desplazamiento y el armado delante el resto entra siempre con mucha facilidad si vemos un desplazamiento incorrecto entrando con la pierna izquierda el impacto será tardío y habrá poco equilibrio en el último un swing largo aunque entremos con las piernas correctamente provocará un impacto tarde y que fallemos la bola a la valla bueno hemos visto cómo restar cuando corro paralelo a la raya de fondo eso normalmente va a ser un resto por abajo porque no tengo posibilidad de meterme debajo de la bola voy a pillar la bola normalmente botando muy cerca de la red con lo cual no puedo levantar la segunda opción en la misma posición de espera lo que hacemos es avanzar en diagonal para ganar ese par de metros que nos den la posibilidad de meternos debajo de la bola con una buena flexión abrir un poquito la muñeca aunque estemos con la empuñadura continental podemos abrir un poquito la muñeca como si nos mirásemos la hora y a partir de aquí somos capaces de levantar el globo con flexión de acuerdo y levantamiento de piernas y de palas siempre flexionó impacto y termino de acuerdo muy importante enseña la cara como hemos visto antes delante a partir de aquí impacto el globo nunca impacto detrás sino echar el globo fuera de la pista súper importante que tengamos claro esas cosas para no fallar el globo o que no se nos quede corto en los siguientes golpes vemos como con un desplazamiento diagonal hacia el cristal de fondo y una buena flexión conseguiremos ganar un par de metros para levantar un globo que nos permita defender y recuperar la posición bueno jugadores de revés nos colocamos en posición de resto nos van a sacar al medio esto no te lo van a en un partido con lo cual hay que estar concentrado ok como siempre os digo posición de espera semi flexión y como voy a restar normalmente un saque cortado preparación abajo ok aquí vamos a restar paralelo a la red paralelo a la línea de fondo desplazamiento meto pierna izquierda impacto delante y termino eso sería lo correcto cuáles son normalmente los errores que tenemos me desplazó correctamente pero al final meto la pierna que no es y eso me desequilibra y me hace preparar tarde de acuerdo habría que hacer una corrección con hombros es complicado la segunda vez vuelvo a desplazarme y ahora he hecho correctamente la pierna izquierda pero hago un swing largo swing largo bola para afuera por favor siempre preparo restos delante ok de aquí impacto aprovecho la fuerza del contrario y termino la mano izquierda hemos visto si me desplazo paralelo a la línea de fondo para restar por abajo ahora lo que voy a hacer es querer tirar un globo vamos a intentarlo de la siguiente manera semi flexión desplazamiento en diagonal hacia atrás y ahora sí gano este par de metros que me dejan meterme debajo de la bola con más tiempo y levantar el globo con las piernas y con la empuñadura continental un poquito abierta impacto por debajo y termino eso es gracias a tener un poquito más de tiempo en el desplazamiento nos despedimos del vídeo número 13 espero que cuando saquen al medio sepamos cómo actuar sobre todo decidir con antelación para tener tiempo y restar correctamente os decimos que el vídeo número 14 va a ir de paredes empezamos con la pared derecha y como siempre os agradecemos muchísimo que nos compartáis que os suscribáis y que sobre todo nos comentéis para ir mejorando los vídeos en función de lo que necesitéis un fuerte abrazo a todos os vemos en el vídeo número 14